Les recordamos que el calendario marca ya que estamos en el día jueves 27 de septiembre de 2018 y estamos informándole de lo que pasa tanto aquí en El Salvador como en el mundo. Le queremos hablar sobre clima. Los habitantes de una zona rural del municipio de Colón, en La Libertad, no salen del asombro luego que una tormenta fuera de lo común los hizo pasar momentos de temor y también afectó sus cultivos. Veamos las imágenes. Y cómo no pensarlo si todo lo que tenían a su alrededor parecía que era arrancado por impresionantes ráfagas de viento. Este video muestra los momentos de angustia que vivieron los habitantes del cantón Entre Ríos en Colón, La Libertad, luego que por más de 15 minutos fueran azotados por una granizada que dejó sus patios literalmente bajo hielo. Y aquel que levantaba las láminas, cobertía con las láminas así, y las mil pasas, botaba palos y todo. Mire que eso fue triste. La angustia se apoderó de estas personas que pensaron lo peor. Dolores tiene 70 años y relata que todo comenzó con una llovizna, pero en cuestión de minutos, hasta partes del techo de su casa, comenzaron a volar. Ahí se los voló a la lámina, me cayó todo el hielo en la mesa, las cosas mismas en la mesa quebraron. ¿Bastante hielo? Bastante hielo, pero tomé los pedazos de hielo. Fenómeno nunca antes visto en este lugar, que aparte de temor, ha causado cuantiosas pérdidas. Son los campos agrícolas del Cantón Entre Ríos. Devastadores el panorama en estas propiedades luego de la tormenta de granizo. José Camina decepcionado. En las zonas esperaban buenas cosechas de maíz, pero todo quedó destruido. Dice que lo imaginó desde un principio. Mire, caían pelotas así, y como habían invernaderos, ¿qué le llaman? Ahí quedó acumulado bastante granizo y grandes pocos que quedaron ahí aventados. De donde sacaron el poco. Yo, por cierto, agarré un poco y me lo llevé para el río, pero dilató bastante tiempo ese poco hielo que cayó. El granizo quemó todo. Estos cultivos de berenjena, tomate, plátano y arroz lo dejan en evidencia. Donde él golpea, apurrió el arroz. Tenemos allá otra área que allí sí lo afectó el 100%. Es una zona rural afectada por un fenómeno que golpeó el rubro que dinamiza la economía de cientos de familias. Hombres y mujeres que además tendrán que lidiar con la angustia que algo igual no vuelva a ocurrir porque fueron minutos de verdadero pánico. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hecho.